La 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 Chira, esto es la event que gira en el micrófono Está el capítulo controlando las perillas Está la interna B del inmacro de Ajá, y esto es pa' escapar de este puto mundo de mierda hermano Así que, comienza a enroquear, prende el pito Y rest in weed loco Mejor cerremos las ventanas, quemando el matacola de manzana Muchos problemas, mejor estar en la rama Hablo de ti, hablo de la que me acompaña Hablo de ser free, de los feet y de mi lagaña A mí el sistema no me engaña, ni disfrazado tirándote la araña En quien apaño las cañas de tinto al seco Manga rock y un ejeco hermano, introvertido con cincuenta gramos Así nos la pasamos, pensando en donde vamos Aunque el destino escupa, ocupa la basuta Esquiva la yuta, Juan disfruta, la alegría es absoluta Me encuentro vacilando en tanga mandapio Por la calle siempre veo abundan pollosche con lo vacio Soy un loco del patio que transita por la atmósfera ¿Y tú qué harás? El tiempo no te puede esperar Le escribo el la la la, sin bla 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 Descansen pa' una quema, para olvidar Manas, pásame, voy en la mejor bola Y nadie me pilla, vos estáis en cuclillas Vámonos en la nube y nos viramos pa' los quillas Yes, I can, fumando scan, grabado el tucan Perdió en la microfana, a punto de with the other time Vivo el momento y tengo quinientos Convistamos Cholo unos paraguas pa' ese viento Que aunque nos empuje y cruje, crecemos con el esquije Vivo, picao, la araña, que su descanso deje Fúmate, guande, por overcan, ya verás Todos tus problemas morirán y se van Todos tenemos libertad de elegir Son dos opciones, tú decides si sufrir o reír Fúmate, guande, por overcan, ya verás Todos tus problemas morirán y se van Todos tenemos libertad de elegir Son dos opciones, tú decides si sufrir o reír Que los que hay alaba, el que busca placer, no compañía Y es que hoy en día no se enseña ni se cría Los corazones saben más de anatomía que de pedagogía La filosofía mía no se vende ni se fía Y siempre habrá unos ojos que te espían La melancolía todavía sigue siendo fría A mí la pico, las palabras siguen pegando su orgía Soy herejía, hecha poesía, vía de los juegos y mentiras Que tu cara me escondía y siento angustia Si no tengo una maría que me libra al fin de esta monomonotonía Dejar de fumar no puedo, tampoco salir de enredo El dinero y las minas son como agua entre los dedos Consejos que por amor te hacen sufrir Son porque dicen la verdad y no los quieren recibir Y te confunden Hay ciclos que se cumpen, sucumben, se hunden Yo solo quiero paz y que los gollo humben Nunca se frustren cuando los planes no resulten Mediten, mejoren y pa' la próxima repunten Fumen, como no ven, como no asumen Las palomas vuelan y los dramas se consumen Como consejo guarda siempre una reserva Suba hasta el cielo y deja que tu ser descase en hierba Fúmate, guande, por overcan, ya verás Todos tus problemas morirán y se van Todos tenemos libertad de elegir Son dos opciones, tú decides si suspiro reír Ok, resping with Si, de 20 mil, yo Date cuenta, date cuenta Al KeepCopida grito que regresa en los noventa La, 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 la Gracias.